Marionetas gigantes, trajineras y carros alegóricos creados por artesanos mexicanos se alistan para participar en el segmento Carnaval de Calaveras, que se llevará a cabo el próximo 28 de octubre durante el desfile por el Día de Muertos. Esto es tradición mexicana, son manos mexicanas, son elementos mexicanos, son tradiciones de crear elementos artesanales con las manos, con palma, con cartonería, con telas, con textiles, todo ese tipo de cosas. Este año tenemos cuatro carros alegóricos, nada más en nuestro segmento, tenemos cinco marionetas gigantes, siete empujables y aproximadamente doce comparsas diferentes y este año contamos, y se me pone la piel chinita, contamos con una marching band de 200 personas, 200 alumnos del estado de Puebla que vienen a abrir el gran carnaval. Las piezas hechas por manos mexicanas a base de fibra de vidrio, papel picado, cartonería, palma, textiles y telas, tendrán flores de cempasúchil traídas de Xochimilco. Van a ver unas estructuras padrísimas, van a ver una trajinera gigante que va a cerrar el desfile con un gran, gran monumento de flores, una gran portada que dirá México canta y no llores. También verán en cada una de estas trajineras vendrán cempasúchiles naturales, vendrán elementos naturales que no sería una fiesta si no oliera a copal, si no oliera a cempasúchil, si no oliera a pan. Navarrete Patiño, también diseñador de vestuario, platicó que en las comparsas colaboran voluntarios desde 17 hasta 75 años. Eso es lo bonito de este desfile, que está hecho por manos mexicanas, por manos voluntarias y por gente común y corriente. Todos sabemos, todos vamos a conocer a alguien que va a desfilar o a alguien que puso un granito de ganera para que eso fuera posible. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Enrique Rivera, Notimex. Enrique Rivera, Notimex.